Música Hola chicos, bienvenidos a este canal Recuerden que aquí van a encontrar lo último que acontece en el mundo entero Así que te invito a suscribirte si aún no lo estás Mi nombre es Gustavo Valés, vamos con el video Piensa que toda una vida has creído que sabes la verdad Pero de pronto descubres algo que da la vuelta a toda esa historia Precisamente esto fue lo que le sucedió a una mujer llamada Silvia Martínez Ya que después de 31 años descubrió que su vida no ha sido tal y como ella lo esperaba Y ahora está pidiendo ayuda por las redes En un día normal, Silvia se encontraba en su casa navegando por la internet Específicamente en Facebook La mujer actualmente reside en la ciudad de Mar de Plata, Argentina Ella estaba mirando unas fotos familiares Y sin querer se da cuenta de un detalle que cambió por completo su vida Y es que comenzó a ver unas fotografías de su madre Que fueron tomadas semanas antes de que ella naciera Sin embargo pudo notar que aquella mujer No tenía el vientre abultado como suelen tener las madres Antes de dar a luz Aquello le pareció extremadamente raro Silvia reconoció que siempre había tenido sospechas al respecto Pero recién ahora se enteró de que en realidad fue adoptada Ha sido muy duro descubrir la verdad Aunque siempre lo sospechaba Pero recién ahora me lo han confirmado Confesó Silvia La única información que tiene es que ha nacido el 27 de marzo de 1985 A las 11 y media de la mañana Su madre biológica tenía 16 años de edad en aquel tiempo Y el doctor quien atendió el parto se llama Ricardo Carminati Mi madre adoptiva no sabe nada más Tal vez no me quiere decir Y mi padre adoptivo falleció Y quiero saber realmente qué pasó Necesito saber para poder continuar con mi vida Y cerrar esta historia de mi identidad Así que ya sabes No dudes en compartir este video Y ayudar a Silvia en la búsqueda de su madre biológica Así que dinos qué opinas acerca de toda esta información Si te gustó este video no dudes en darle un pulgar arriba Comentar y compartirlo con los tuyos Eso nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo juntos como canal Si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte a este espacio Y a seguirnos en nuestras redes sociales Recuerda que aquí encontrarás lo último que acontece en el mundo entero Mi nombre es Gustavo Valés Muchísimas gracias por visualizarnos Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!